Me llamo Juan Antonio Ochoa, soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. Hoy te presentamos el tema origen de Agile. Vamos a hablar de Agile, de su origen, de sus valores y de cómo comenzó a fraguarse este cambio en la forma de trabajar y en la forma de organizar el trabajo. Agile Así lo contaron Jeff Sutherland y Ken Swever, dos de los miembros fundadores del agilismo, cuando en 1995 dieron a conocer el estudio en el que se basaron para crear uno de los marcos de trabajo Agile, Scrum. Te presento a dos amigos, Hirotaka Takeuchi e Ikuhiro Nonaka, dos estudiantes japoneses que se conocen en Tokio y deciden completar su formación en Estados Unidos. Allí se hacen un hueco en el ámbito formativo como pensadores y divulgadores. En enero de 1986 escriben un artículo para el Hardback Business Review. En este artículo ya se habla de conceptos claves para la agilidad, como son el proceso rápido y flexible para la creación de productos, equipos autoorganizados multifuncionales, empoderamiento, cómo construir software de forma iterativa, aprendizaje y tolerancia al error y también del desafío al status quo. Como conclusión, introducen el concepto de innovación como pieza clave del progreso. De hecho, concluye en su artículo con la siguiente frase. Lo que necesitamos hoy es innovación constante en un mundo de cambio constante. Esto pasó en 1986. ¿No te parece sorprendente que a día de hoy siga plenamente en vigor? En paralelo a esta corriente, en la industria del software, también estaban surgiendo nuevas formas de programación y desarrollo como respuesta a la inquietud provocada por esta rigidez del sistema. ¿Qué prácticas hacían que el sistema fuera rígido? Los proyectos eran largos. Pasaba mucho tiempo, desde el momento en que se llevaba a cabo la petición hasta el momento en que se hacía la entrega, lo que daba lugar a un gap entre lo que el cliente quería y lo que se le entregaba. Ante cambios en el mercado o movimientos de la competencia, no había capacidad de reacción y los costes se disparaban. Y además de todo esto, se generaban problemas entre la empresa y sus proveedores, ya que ambos se regían exclusivamente por un contrato firmado. En este caldo de cultivo germinó la semilla del agilismo. Y así, en febrero de 2001, 17 expertos en programación, entre ellos los creadores de Scrum, se reunieron para ver cómo podían atender mejor las necesidades de sus clientes, reducir los tiempos de entrega y evitar la rigidez ante los cambios. Lo curioso, lo bonito de esto, fue que estas personas competían entre sí, pero se unieron para ver lo que podían aportar a la sociedad desde su ámbito de actuación, desde su posición, desde su experiencia. Fue así como nació el manifiesto Ayaí, que nos presenta cuatro valores y doce principios. El manifiesto fue en realidad la puesta de largo del agilismo, corriente que ya venía fraguándose desde hacía años en diversos entornos, como respuesta a la rigidez de un sistema que ya no funcionaba. El manifiesto Ayaí propone una nueva forma de pensar y una nueva forma de relacionarse, basada en las siguientes premisas. Las personas somos lo primero. Los equipos deben ser multifuncionales y autoorganizados. Entregamos valor, de forma iterativa e incremental. Acogemos el cambio como una oportunidad. El manifiesto introduce el concepto de mejora continua. Esto es, que cada cierto tiempo es conveniente parar y reflexionar acerca de cómo podemos mejorar. Y, por supuesto, el cliente está presente durante todo el proceso y es el centro de toda actuación. En el próximo podcast te hablaremos más en detalle del manifiesto Ayaí. Te esperamos. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Ayaíl España de BBVA, Todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en BBVA.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico BBVA Podcast, arroba BBVA.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de las píldoras Ayaí.